¿Quieres aprender a cómo hacer el super salto en Prison Life? Pues ten por seguro que te voy a enseñar a cómo hacerlo en varios minutos. Comencemos. Primero tienen que tener un ítem en el inventario, puede ser una tarjeta, una pistola o cualquier objeto. Luego dirigirse al siguiente lugar. Una vez que esté aquí, tendrá que poner la ventana del Roblox pequeña. Se agachan. Luego mantienen pulsado el botón de maximizar la ventana. Presionan C y dos veces al 1. Luego dejan de mantener el cuadrado de la ventana. El bug ya está activado, ahora para verificar si todo está funcionando bien, spanean W en una pared y tu personaje debería tener esta animación. Si se sientan o si se equipan algo, el bug dejará de funcionar. Para hacer ese super salto tienen que acercarse a las sillas de la siguiente manera. Cuando esté lo más cerca posible giran un poco hacia un lado, y presionan C y espacio al mismo tiempo. Este truco también lo puede hacer en los siguientes lugares. Activan el bug y hacen el super salto. Bueno, volvemos al mismo lugar X. En esta parte tienen que tener cuidado ya que si se sientan en una silla, el bug dejará de funcionar y tendrán que hacerlo todo de nuevo. Como me senté ahora repetiré el bug. Así de fácil podemos subir al techo de la prisión. Ahora vamos al siguiente lugar. Cuando lleguen. Aquí hacemos lo mismo. Y así de fácil subimos a la torre. Ahora les enseñaré otro tipo de super salto que se hace de la misma forma. Primero toman un objeto y hacen el bug. Y luego se acercan a las rejas. Cuando estén en las rejas tendrán que escribir el siguiente emote en el chat. Luego de que lo escriban hacen el emote, y rápidamente se ponen en primera persona. Tienen que hacerlo hasta que tu personaje se caiga. Cuando pase esto mira arriba o hacia abajo y dejan espacio pulsado. Esto hace un pequeño super salto, el cual se puede usar para llegar al otro lugar, pero siempre mueres por las rejas. Ahora les enseñaré lugares donde pueden usar este truco y no mueran. Luego de tomar armas de la armería, hacen este pequeño bug y se dirigen al siguiente lugar. Cuando estén aquí, hacen el bug y usan el emote. Ahora intentan el super salto aquí. Y bueno, al subir aquí ahora no tienen que rodear todo, ya que solo deberán tirarse en el patio desde aquí. De paso si quieren subir esto, que normalmente no se puede, solo tienen que agacharse y saltar. Ahora vamos con otra zona donde pueden usar este tipo de super salto. El otro lugar está en el parking de la prisión, por lo que nos dirigiremos hacia allá. Bueno en esta zona como algunos ya saben, se podía subir simplemente haciendo parkour, pero ahora se ha vuelto mucho más complicado. Como ven, no puedo lograr el último salto. Pero si hacen el super salto si pueden subir fácilmente. Reviví como policía xd. Ahora tengo que volver a hacer el bug para hacer el super salto. Cuando caigan hacen lo que dije anteriormente. Y ya estaría, creo que si cambio mi avatar a cuadrado, tal vez salte más. Y bueno, eso fue como hacer el super salto en prison live, y algunas de las pocas zonas donde se pueden hacer, y que más les recomiendo para usarlo. Aunque aún falta dos zonas más las cuales son muy difíciles de hacer, ya que deberás de girar la cámara muy rápido, o simplemente subir la sensibilidad de tu mouse. Les enseñaré como hacer esos saltos difíciles. Uno de los dos lugares donde se pueden hacer estos super saltos complicados, es este. Y pues primero deberán hacer el bug. Luego de hacer el bug, comprueban que esté funcionando, y se posicionarán de la siguiente manera. Cuando ya estén así, deberán subir la sensibilidad de la cámara en Roblox. Cuando ya sientan que está la sensibilidad un poco alta, se agacharán hasta que el personaje se caiga. Cuando se caiga deberán de mirar hacia arriba y girar rápidamente la cámara hacia los lados. Y ahí está. Lo intentaré varias veces más, para ver si me sale nuevamente. Esta veces no salte tanto como la anterior, pero con más práctica lo hiciera fácilmente. Ahora vamos con la siguiente zona. Bueno para este primero tendrás que ir a la armería de los guardias. Cuando estén aquí, agarran algo y suben la sensibilidad de la cámara. Luego de hacer eso, hacen el bug del super salto. Luego de hacer todo, hacen el bug para traspasar esta pared. Y intentan hacer el super salto aquí. Como pueden ver es un poco complicado xD. ¿A mi lamentablemente solo me funcionó una sola vez? Dime en los comentarios si te funcionó el super salto en esta zona. Y bueno. Ahora si eso fueron algunos de los lugares donde puedes usar el super salto. Y como hacer el super salto en Prison Life. Recuerda que si te gustó el video puedes dejar tu buen like y suscribirte. Sin nada más que decirles, que tengan buen día. Adiós.